un truco rápidamente bueno el truco consiste en el momento de que activamos en lo que es yo lo he probado solamente con el purificador que aquí lo tengo luego al momento que lo activamos con el l1 y r1 vamos a oprimir enseguida enseguida vamos a oprimir los mismos botones nomás le vamos a incluir el r2 y el triángulo lo vamos a oprimir rápidamente cuatro veces después de que hayamos activado lo que es la función del truco ya después de eso vamos a poder andar con el purificador que es con el que les digo lo he probado yo y es con el que me ha dado más función a mí bueno aquí les voy a enseñar que no es broma lo estoy grabando obviamente lo voy a activar y rápidamente cuatro veces lo primo al mismo tiempo el l1 r1 r2 y triángulo lo primos cuatro veces seguidas después de haber activado el purificador y vean me estoy moviendo estoy saltando pueden ver lo podemos activar y no se nos va a bajar más que solamente cuando lo usemos es solamente cuando lo usemos es cuando va a bajar la cantidad el purificador y si por ejemplo nos llegan a matar ahorita se los voy a mostrar hay un bot estoy con bots para poderles mostrar este truco que me mate como ven hasta donde si se fijaron donde tenía la barrita de la especialidad se me queda ahí y solamente consiste nuevamente en matar a todos para volver a llenarlo y hacemos lo mismo lo activamos oprimimos los botones que les acabo de decir y lo volvemos a tener se puede decir como permanentemente pero en realidad lo tendríamos muchísimo más tiempo hasta que lo usemos completamente o nos vuelvan a matar bueno amigos espero que les haya gustado el video denle like, suscríbanse y hasta la próxima chavales y 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